con más ganas grita, grita las flores de tu florero con mucho cariño para todos ustedes y para ti en especial y para mi señora sácale las pilas este guatorcito, mándate otra cagaita como suena ese acordeón yo ando medio enfermito así que me van a tener que ayudar a cantar las flores a bailar, a bailar ángel aburrido Las flores de mi floreo son como un rey bonita ¡Qué bonito huele! Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las flores de mi floreo son como un rey bonita Las 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 floreo son como un rey bonita ¡Correcto! El vestido rojo, Juan Caldito. Ya no va. Eso suena así. ¡Esa saqueta mía! ¡Ale, grito, grito! Tío Jaime, la saquetita me la dejan en furgón, después me mueran. Muchas gracias. Ponte un vestido rojo. Ponte un vestido rojo. Ponte un vestido rojo. Y no quiero ser contigo. ¡Ey! No vayas en general. ¡Ey! 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 ¡Saltando, salta de la vida! ¡Saltando, salta de la vida! ¡Saltando, salta de la vida!